pone nombre y apellidos al próximo fichaje, Florentino se mueve para cerrar al nuevo líder de la defensa. El mito francés del fútbol ha alzado la voz y Florentino Pérez ya ha tomado nota. Zinedine Zidane, leyenda del Real Madrid, ha señalado directamente a un central que milita en la liga, como pieza clave para el futuro de la saga blanca. No es ningún secreto que el Real Madrid sigue de cerca a varios futbolistas con gran proyección, buscando reforzar su defensa con juventud y calidad. Ahora todos los focos apuntan a Loïc Bade, el defensa central del Sevilla FC. El zaguero francés, de tan solo 24 años, ha captado la atención de Zidane y de la cúpula madridista. Con un contrato que lo vincula al club hispalense hasta 2029, su nombre ya suena con fuerza en las oficinas del Santiago Bernabéu. Según informaciones de defensa central, Bade ha sido uno de los jugadores más observados por el equipo de Juni Calafat, el hombre encargado de identificar los futuros talentos que vestirán de blanco. Aunque su valor en Transfermarkt ronda los 14 millones de euros, se espera que el Sevilla exija mucho más por su joven estrella. Zidane lo quiere sí o sí, un central que hará historia. Zinedine Zidane, con un ojo clínico para detectar grandes talentos, recomendó su fichaje hace tiempo. El exentrenador merengue quedó impresionado por el potencial de Bade, aunque el principal obstáculo sigue siendo su falta de regularidad, algo que genera ciertas dudas en el Real Madrid. No obstante, Florentino Pérez está dispuesto a confiar en el criterio de Zidane, por lo que el francés estará bajo la lupa durante los próximos meses. El seguimiento de Bade será minucioso. Será capaz de mantener un nivel que lo catapulte al club más exigente del mundo. Florentino no descarta darle un voto de confianza, a pesar de que otros nombres suenan con más fuerza en los planes a corto plazo de la dirección deportiva blanca. Una apuesta para el 2025, la defensa del futuro en Chamartín. A menos que ocurra un giro inesperado, el Real Madrid no moverá ficha por un central en el mercado inmediato. El objetivo es claro, asegurar un defensa joven y prometedor para 2025, lo que permitirá consolidar el cambio generacional que busca el club en todas las líneas. Mientras tanto, la opción de convertir a Aurelien Chuameni en central sigue sobre la mesa, aunque no sea del gusto del propio jugador. Su rendimiento en esa posición ha sido excelente, lo que lo convierte en una alternativa interesante, mientras los blancos definen su próximo gran movimiento defensivo. El Madrid encuentra a la pareja perfecta para Hendrik, Enzo Alves, el nuevo crack que apunta a dominar el ataque blanco. El futuro ya está aquí. El Real Madrid no deja de sorprender y su maquinaria de talento sigue produciendo estrellas a ritmo vertiginoso. Hendrik, la joya brasileña, ha demostrado en tiempo récord que su fichaje fue un acierto absoluto. Dos goles y un penalti decisivo en el mítico Santiago Bernabéu lo colocan ya en el radar de la élite. Pero ahora el club tiene en la mira a su futura pareja de ataque, un nombre que resuena con fuerza en la fábrica. Enzo Alves, el hijo de la leyenda Marcelo, está listo para romperla y solo tiene 15 años. Un futuro letal, Hendrik y Enzo, el dúo de ensueño. Mientras Hendrik sigue causando sensación en el primer equipo, desde las entrañas del Real Madrid emerge otra perla. Enzo Alves ha dejado a todos asombrados en la cantera con su descomunal talento y una habilidad goleadora que parece escrita en su ADN. Y aunque lleve el apellido de uno de los mejores laterales izquierdos de la historia del fútbol, lo suyo es reventar redes. Lo que este joven de 15 años está haciendo es de otro planeta. Sangre de campeón, instinto de killer. Enzo no solo es el heredero de una leyenda como Marcelo, sino que está trazando su propio camino hacia la grandeza. Sus cifras goleadoras son impresionantes para su corta edad y sus actuaciones no han pasado desapercibidas. Ya fue convocado por la selección española sub-16, un logro reservado solo para los elegidos. Su capacidad para marcar diferencias en el área es brutal y ha dejado claro que está listo para dar el salto. Un Madrid que apuesta a lo grande la delantera del futuro ya está lista. El Real Madrid no deja espacio para dudas. Hendrik y Enzo son el futuro del ataque blanco. La directiva lo tiene clarísimo y ambos jóvenes están en la vía rápida hacia el estrellato. Mientras Hendrik se consolida como el nuevo fenómeno del Bernabéu, el ascenso de Enzo Alves al Real Madrid-Castilla parece inevitable. Con su estilo letal y su mentalidad ganadora, los aficionados ya sueñan con verlos juntos destrozando defensas por toda Europa. La revolución ya ha comenzado. La apuesta por esta nueva generación no es casualidad y el Madrid sabe que tiene en sus manos a dos futuros cracks que harán historia. Con Hendrik explotando en el primer equipo y Enzo Alves subiendo como la espuma en la cantera, el Bernabéu está a punto de vivir una nueva era dorada en el ataque. El reloj sigue corriendo y los aficionados del Madrid esperan ansiosos. El futuro del club está más que asegurado con dos fenómenos listos para liderar al equipo a lo más alto. Hendrik y Enzo Alves, la dupla que promete hacer temblar Europa. Mbappé explota en el vestuario, cara a cara con Vinicius, tras su enfado con los árbitros. Estoy harto, le soltó el francés a Vini tras otro polémico arbitraje. El aterrizaje de Kemba en la liga no ha sido tan suave como se esperaba. A pesar de estar adaptándose rápidamente en el terreno de juego, hay algo que lo tiene al borde de la paciencia. Los árbitros españoles. Tras solo seis partidos, el delantero francés ya se ha cansado de las decisiones arbitrales y no dudó en hacérselo saber a Vinicius Junior en el vestuario. Estoy harto, le dijo, visiblemente molesto, después de otro partido plagado de polémica. El detonante fue una tarjeta amarilla que Mbappé vio por pedir explicaciones al árbitro tras una falta que no existió y donde él además estaba en fuera de juego, pero no fue el único afectado. Tanto Vinicius como Bellingham también fueron amonestados en situaciones que el equipo considera injustas. El francés alucina con el trato arbitral hacia el Real Madrid y nos explica cómo algunos medios ponen en duda penaltis clarísimos a favor de los merengues. Mbappé, que está acostumbrado a otro tipo de arbitraje en la Liga 1 y a nivel internacional, ve con sorpresa cómo en España las estrellas parecen estar en el punto de mira. Sin embargo, no todo es negativo. Su conexión con Vinicius mejora partido tras partido. Los dos cracks se buscan constantemente en el campo y ya están haciendo estragos en las defensas rivales. A medida que el juego del equipo se ajuste, el dúo promete ser una máquina imparable de goles y asistencias. Mbappé lo tiene claro. El arbitraje no detendrá a este equipo. Están listos para superar cualquier adversidad. El club, en pie de guerra por los arbitrajes. En los pasillos del Bernabéu, la preocupación por los errores arbitrales va en aumento. Real Madrid-Tvich. Seguirá señalando las decisiones que, según el club, están perjudicando gravemente al equipo. Si no lo hacen ellos, ¿quién lo hará? Desde el club creen que es necesaria una regeneración total en el arbitraje español y que la competición necesita urgentemente recuperar credibilidad. Para el Real Madrid, la falta de profesionalidad en algunos colegiados es preocupante. Muchos parecen más interesados en ser los protagonistas que en impartir justicia en el campo. Si queremos que la liga sea la mejor del mundo, el arbitraje debe estar a la altura, apuntan fuentes cercanas al club. Las decisiones deben ser coherentes, sin importar qué equipo esté jugando, y en eso el Madrid no piensa ceder ni un centímetro. ¿Qué harías tú, madridista? Mbappé y Vinicius, ¿la dupla perfecta o una bomba de relojería? Queremos saber tu opinión. ¿Dejarías juntos a Mbappé y Vinicius como los reyes del ataque blanco? ¿O crees que uno debería dar un paso al costado? ¿Sería mejor apostar por un solo crack o incluso replantear todo el esquema ofensivo? Es tu turno. Déjanos tu opinión en los comentarios y prometemos estudiar cada respuesta. La voz de la afición cuenta.